nuestra clama. Si lo vemos desde el ángulo de lo que estamos viviendo en este año, ¿quién ha creído a que este es el año de la misericordia? Amén. Fíjense que eso es lo que está diciendo, pero también está hablando generalmente sobre la manifestación de las buenas nuevas en nuestra vida. O sea que llega un momento en el cual alguien te está hablando continuamente de que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario y que gracias a ese sacrificio nosotros tenemos salvación y vida eterna. Esa es la primera parte. Ese es el anuncio que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es la primera parte. Pero la segunda parte no se puede dar sin la primera. La segunda parte dice, ¿y a quién y sobre quién se le ha manifestado el brazo del Señor? En otra parte, en otra versión dice, ¿y a quién se le ha revelado? Diga conmigo la palabra revelar. ¿Quién se le ha revelado el brazo de Dios? O sea, a esas alturas, a este tiempo que tú llevas en el Evangelio, ¿cómo me gustaría saber si a ti se te ha revelado el brazo de Dios? Amén. ¿Qué hace el brazo de Dios? ¿Y por qué es que se tiene que revelar? ¿Y qué tipo de revelaciones debe de tener el cristiano que ha nacido de nuevo? Porque el cristiano que ha nacido de nuevo, ha pasado de las tinieblas a la luz. Él nos llamó, dice la palabra, de las tinieblas a la luz. O sea que nuestros ojos ahora tienen que ver más de lo que miraban antes. Amén. Al ver más, automáticamente se nos van a revelar cosas que no mirábamos antes. Y entonces yo quisiera saber, ¿cuáles son esas revelaciones que tenemos que recibir? Porque mire lo que dice la palabra. En primera de Samuel 3.7 dice, y Samuel no conocía aún al Señor. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Consecuencia de conocer al Señor, es que se te revela su palabra. ¿Qué significa eso? Que tú puedes decir que eres cristiano, pero cuando lees la Biblia no entiendes nada. Entonces no conoces al Señor. Has oído de Él. Puede ser que Él haya caminado contigo, o tú con Él, pero no lo conoces aún. Pero cuando lo conoces, inmediatamente la palabra toma una vida en ti. Y esa vida es a través de la manifestación, de la revelación de Dios, por medio de su Espíritu, en la palabra. Y empiezas a conocer varias cosas. Entonces, aparte del brazo, se le revela a uno la palabra. En Salmo 98 dice, el Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. O sea, que la justicia de Dios es revelada. No es impuesta, todavía. Pero es revelada. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros vamos a tener un juicio distinto del juicio que tiene el mundo. Y un entendimiento distinto de como las demás personas entienden. Porque yo estaba viendo que el Señor se enfrentó con diferentes tipos de autoridades. Por ejemplo, se enfrentó con la autoridad médica cuando la mujer del flujo de sangre dijo, había visitado ya muchos médicos, pero no encontraba sanidad. Entonces, la autoridad del Señor se sobrepuso a lo que los médicos decían. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos médicos pueden dar una sentencia de muerte y decirle a usted, le queda tanto tiempo de vida, pero el Señor dice, no. Si la vida está en mí, entonces le queda tanto tiempo de vida. Amén. O sea, revierte la autoridad médica. Amén. Es una forma de manifestar la justicia. Pero también otra forma de manifestar la justicia es, que por ejemplo, se enfrentó a Poncio Pilatos. Y le dice el Señor, tú sabes que tengo en mi poder la autoridad para soltarte o para dejarte preso. Y el Señor le dice, bueno, esa autoridad no te hubiera sido dada si no hubiera sido de mi Padre que está en el cielo. O sea, siempre el Señor combatió con autoridades. A nosotros nos toca de alguna manera combatir con autoridades. Porque también el Señor combatió con autoridades religiosas. Y le reveló su justicia. Porque los religiosos decían, ¿cómo es que este come con publicanos y con pecadores? ¿Se recuerda usted de eso? ¿Cómo es que este anda con rameras? Y entonces el Señor les dijo, ¿saben ustedes una cosa? ¿Que los publicanos y las rameras van adelante de ustedes en el reino de los cielos? O sea, la justicia de Dios debe de ser revelada. ¿Verdad? La justicia de Dios muchas veces es incomprensible al entendimiento humano. O más explicado, la mayoría de veces los humanos no entienden la justicia de Dios. Aparte de eso dice en Daniel 2.30 En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio. No porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente. Sino con el fin de dar a conocer al Rey la interpretación. Y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Una de las cosas que se nos revelan son misterios. Entonces fíjese que ya, hay varias cosas que se revelan. La palabra, la justicia, el misterio, el brazo poderoso de Dios. ¿Pero con qué objeto Dios te va a mostrar un misterio? ¿Para qué? ¿No te has dado cuenta que tú a veces te encuentras con una persona que no es cristiana Y le empiezas a hablar y le estás revelando misterios que sólo ella conoce? Que sólo la persona sabe. Ese es el ambiente que debe de existir en el momento profético. Por eso es que deben de haber profecías en la iglesia. No deben de suprimirse las profecías. Porque muchas veces decimos, ¿y ese momento en el cual las hermanas gritan y todo qué es ese momento? Es un momento de revelación de misterios. Es un momento en que Dios te está hablando a tu corazón Pensamientos que sólo tú tienes con Él. Y que para que sepas que viene de parte de Él, Él te lo revela. Bueno, aparte de eso, existen otro tipo de revelaciones. Mire, y por el Espíritu Santo, Se le había revelado que no veía, vería la muerte Sin antes ver al Cristo del Señor. Fíjese que puede ser hasta revelado Una promesa acerca de la extensión de tu vida. Fíjese que hay personas que no envejecen tan fácilmente. Y Dios les está extendiendo la vida, Y les está extendiendo la vida, Y les está añadiendo años, Y les sigue añadiendo años, Y les sigue añadiendo años. Hay gente que es así. Fíjese que yo no me siento que me vea tan viejo. ¿Verdad? Pero me veo con algunos de mi edad. Y veo que el Señor me ha añadido años de vida. ¿Verdad? Me recuerdo que hay un secreto para añadir años. Varios secretos. Pero uno de ellos es, Honra a tu padre y a tu madre, Y se te alargarán los años de vida. O sea que, ¿Quieres vivir bastante tiempo? Honra a tu madre y a tu padre. Que si honras a tu madre, Te vas a ver joven, Aunque ya estés viejito. El que honra a tu padre se le alarga la vida. Dicen, ¿Y este por qué se ve tan joven? Pues porque honró a los viejitos. Segunda de Tessalonicenses 1.7 dice, Y dados alivio a vosotros que sois afligidos, Y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Y esta es una revelación más delicada porque llega un momento en la vida en que el Señor Jesús se te presenta. Y tu vida ya no vuelve a ser la misma. Te lo puedo súper asegurar. Cuando el Señor se te muestra, Eso fue lo que le pasó a Pedro, Santiago y Juan, Cuando se reveló el Señor en el monte de la transfiguración, La vida de esa gente ya no pudo haber sido igual. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos que empezar a entender las revelaciones que vienen sobre nosotros. Dice que nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado. El hombre de pecado. Mire, mire lo que Dios revela al hombre de pecado. Si el hombre está escondidito ahí, Y no tiene deseos de arrepentirse, Y no tiene deseos de cambiar, Y no tiene deseos de nada de eso, Llega el momento en que el Señor lo muestra. Amén. Mire lo que dice acá, Hebreos 9.8 Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, Que el camino al lugar santísimo, Aún no había sido revelado. Pero ahora, Ya se nos reveló el camino al lugar santísimo. Usted cada vez que adora, Y que se mete con el Señor, Puede llegar al entendimiento de que llega un momento en el cual, Ya usted está en otra dimensión. Anoche, Estábamos experimentando eso. Cada vez que hay un momento de adoración, Deberíamos experimentar lo mismo, Y meternos, Porque ya sabemos, Ya se nos fue revelado, Ese camino. Para los que hemos tenido comunión con Dios, Conocimiento de Dios, Intimidad con Dios, Ese camino ya se nos reveló. Y es un secreto, Es un secreto tremendo, Que no se le muestra a cualquiera. Usted puede traer a alguien de la calle, Y decir, Mira, ¿Sabes qué? Enséñame, Quiero ver cómo te metes al lugar santísimo. No te entiende, Te estás hablando en otro idioma. Pero si yo te digo, Necesito que te metas, Y que adores al Señor, En espíritu y en verdad, Y te metes, Y te metes, Y te metes, Y te metes, Tú ya se te reveló ese camino. Amén. Aquellos, A ellos les fue revelado, Que no se servían a sí mismos, Sino a vosotros. O sea, Que el servicio, De una persona en una iglesia, Debe de ser, Revelado. Porque muchas veces, Las personas sirven en la iglesia, Para sí mismos. Pero no para los demás. Entonces el servicio, Debe de ser para los demás. Y es algo revelado. Isaías 22, 14 dice, Pero el Señor de los ejércitos, Me reveló al oído, Ciertamente esta iniquidad, No será perdonada, Hasta que muráis. Dice el Señor. Wow. Mire que revelación. Revelación, Donde se terminó la misericordia, Revelación, De un acto, Que al Señor le pareció, Leznable, Imperdonable, Abominable, Y dijo, Esto, No va a ser perdonado, Se fue revelado. Que tremendo eso. Vale. Ya voy a terminar, La introducción. Y Jesús respondiendo dijo, Bienaventurado eres, Simón, Hijo de Jonás, Porque esto no te lo reveló, Carne, Ni sangre, Sino mi padre. Fíjese que hay tres revelaciones. Por ejemplo, Alguien dice, Este no es hijo mío, Y es colochito, Igual que el tata. Negrito, Igual que el tata. Narizón, Igual que el tata. Chaparro, Igual que el tata. Este no es hijo mío, Compruébelo. Vaya que se lo revele la sangre. ¿Cierto o no es cierto? Dice, La sangre de tu hermano Abel, Clama, Desde la tierra. Ahora, Póngase a pensar, Cuántos asesinatos, Han sido revelados, A causa de la revelación de la sangre. Por medio del ADN. O sea que, Estamos en un tiempo profético. ¿Verdad? Porque, Si hay una revelación ya de sangre en la tierra, Es porque la iglesia, Debería de tener revelaciones del cielo. Si hay revelación de carne, Y eso, Se lo voy a explicar después, En otra predica, Tal vez en el próximo sábado, Domingo. Definitivamente, Si hay revelación de carne, Y de sangre, ¿Por qué no va a empezar a haber revelación del Padre? En nosotros. ¿Qué te revela el Padre? ¿Qué te muestra tu papá? ¿Cómo es que vas? Mire, A mí no me importa mucho que me muestre algo acerca de ustedes. O sea, Sinceramente, No me importa tanto. Claro que me importa, Pero no tanto. Me importa más que me revele, Porque yo mismo no me conozco. Usted no sabe lo malo que puede ser. Hasta que de repente, Dios se lo muestra. Y usted no sabe lo celoso, Egoísta, Envidioso, Malo, Mentiro, Que pueda ser, Hasta que Dios, Le pone una luz en su corazón, Y le pesa su corazón. Entonces, Fíjese lo que dice acá. Cosas que ojo no vio, Ni oído yo, Ni han entrado al corazón del hombre, Son las que Dios ha preparado, Para los que le aman. Pero Dios, Nos las reveló, Por medio del Espíritu. O sea, No las hemos visto, No las hemos oído, Pero sabemos que ahí están, Sabemos que son buenas, Sabemos que son eternas, Y sabemos que son, Algo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero entonces, Ahora el problema es, Que la gente que vive amargada en una iglesia, La gente que vive sin gozo, La gente que vive murmurando, La gente que vive mal hablando, Mintiendo, Haciendo pedazos a la gente dentro de la iglesia, Con todo respeto, No ha recibido la revelación, De lo que Dios tiene. Porque mire hermano, En una competencia, Cuando van a, Valga la redundancia, A recibir un premio, Por competir, En los 100 metros planos, La medalla de oro, De las olimpiadas, Eso se preparan, Desde que tienen 5 años, Corriendo, O 4, Están preparándose, Comiendo una disciplina rigurosa, Una vida rigurosa, Una vida de abstención, Una vida en la cual, Muchos tal vez están jugando, Ellos no pueden jugar de tal cosa, Porque se les arruina un pie, Porque pueden pasarles esto, Viven una disciplina, Tan específica, Para llegar, A un solo día, A un solo momento, Con fracciones de segundo, De distancia, Pero pelean toda la vida, Por ese momento, Ahora imagínese usted, Eso es un atleta, Pero la Biblia dice, Que nosotros tenemos que correr la carrera, Como que fuéramos atletas, Y en ese momento, No cabe duda, Que nos hacen falta las fuerzas, En ese momento podemos fallar, ¿Cuántos atletas no se han caído, Se han tropezado, Se han lastimado, Muchos han dejado de competir, Por una lesión, Muchos han sido suspendidos, De por vida, Por una falta que cometieron, Entonces, La carrera que estamos ahora teniendo, Y eso es para todos en general, Incluyéndome a mí, Es una gran carrera, Con un subpremio, Premio, Con un gran premio, Que todavía no vemos, Pero que a algunos, Se nos ha sido revelado, Y a los que se nos ha sido revelado, Ese premio, Vamos a correr con todo, O sea, Que su carrera, La carrera suya, Y la mía, Va a determinar, Que tanto pensamos, En ese premio, O sea, Que tanto, Se nos ha revelado, Ese premio, Si a ti se te revela, Un gran tesoro, Y dices, Allá está tu tesoro, Pero es enorme, Lo que se desespera, Mire, Oiga lo que dijo anoche, La profecía, Lo que estás viendo, Estaba yo oyendo, La profecía, La sentía que era para mí, Estás viendo esto, Esto es poco, Muy poco, Para lo que tengo para ti, Ok, Ahí lo que estaba haciendo, El Señor, Me estaba revelando algo, Posiblemente no solo a mí, La profecía se dio general, No dijo siervo, Mío, Pero yo agarré que era para mí, Y tal vez, Y estaba yo hoy en la mañana, Hablando con mi hija, Y me dice, Esa profecía era para mí papi, Ah, Dije yo, Era para mí también, Era para ti también, La gloria a Dios, Entonces, Ok, Era para un montón, Entonces dice, Pero es cuestión, De que tú creas, Que eso que se te está revelando, En ese momento, Es para ti, Es para ti, Es tu regalo, Es lo que Dios quiere, Entonces tú dices, Esto que está diciendo, Esto que estoy viendo, Es poco, Ok, Es poco, Esto es poco, Es poco, ¿Puede usted decir que es poco? Va, Puede ser que ahorita tú veas, Regreses a tu casa, Y que veas tu misma mesita, Bien sencilla, Fíjese que yo tengo mi mesa de vidrio, Que la compré hace, La misma mesa redonda de vidrio, Que compré hace, Y yo digo, Algún día, Esa mesa que veo hoy aquí, Es poco, Para lo que viene, ¿Verdad? Y puedo ver otras cosas, Que yo tengo, Y digo yo, Esto es poco, Para todo lo que viene, Pero eso es lo material, Que a la larga, Eso se corroe, Se corrompe, Se arruina, Se termina, Pero que pasa, Cuando Dios te habla, De algo celestial, Tienes la capacidad, Para poder ir en pos, De las cosas celestiales, O no, Porque cuando estás en pos, De las cosas celestiales, Se te olvida lo terrenal, Y ya lo terrenal, Pasa a un segundo plano, Y cuando pasa a un segundo plano, Entonces ya viene de parte de Dios, No solamente lo celestial, Sino que también lo terrenal, Alguien dirá, Deme un versículo, Y muchos, Pero le voy a dar uno principal, Cuando dice, Señor, No me des, Riquezas, Sino que dame sabiduría, Para gobernar, A este pueblo, Y entonces le dice el Señor, Por cuanto no pediste riquezas, Sino que pediste sabiduría, Para gobernar, Vas a tener lo eterno, Pero también vas a tener lo temporal, Amén, Bueno, Entonces no cabe duda, Que usted, Está de salida, Cuando a ti, Se te manifiesta, El brazo de Dios, Lo importante, Del brazo de Dios, Es que el brazo de Dios, Te quiere sacar, Imagínate, Imagínate que de repente, Tú le dices a tu hijo, No sé cuál fue, La primera vez, Que lo sacaste a pasear, Que él tuvo conciencia, De sacarlo a pasear, Me recuerdo, Que yo la primera vez, Que saqué a pasear a mi hija, Tenía ocho meses, Bueno, En un paseo formal, Porque ya la había sacado a pasear antes, Pero ese paseo, Me recuerdo que marcó mi vida, Y marcó la de ella, Porque, Estaba viendo yo, La televisión, En mi casa, Y entonces salí de ahí, Fui al comedor, Ahí estaba mi suegra, Viendo Sábado Gigante, Y en eso salió Guatemala, Decía ahí, Un país de bellezas naturales, Impresionantes, Y salió una laguna de azufre, Color turquesa, Que a mí me llamó la atención, La laguna se llama, La laguna de Ixpaco, Yo me quedé viendo a don Francisco, Que entrevistó a los aldeanos y todo, Y dije, Yo voy a ir ahí, Lo que no sabía, Era que eran, Como 70 kilómetros de tierra, Pero yo, Dije, Voy a ir, Teníamos un carro, Un tercel, Y entonces nos montamos, En el tercelito, Y cuando terminó la carretera, No había laguna, Se había terminado, Y decía, Para Ixpaco, 78 kilómetros, Para ahí una flechita, Y un camino de tierra, Mi esposa me decía, ¿Cómo nos veniste a meter aquí? La niña se va a enfermar, Le va a dar gripe, Mira todo el polvo, Porque llegamos canches, Hermano, Pero llegamos, Pero ese fue, Y lo peor de acá, Es que llegamos, Y después a mi esposa, Le dio miedo meterse, Porque como la agua, Sacaba burbujas, Porque era el azufre, Pero yo dije, Es medicinal, Pero nadie se quiso meter, Entonces ya se quedaron sentadas, Y yo me metí, Como loco, Me bañé y todo, Salimos de ahí, El punto, ¿Por qué le quiero contar eso? Porque ese fue el primer viaje formal, Que hice con mi hija, Y me recuerdo muy bien, Me quedó grabado, Ahora póngase a pensar, En el viaje, En el primer viaje, Que Dios te ha sacado a pasear, Después de convertirte, El primer, La primera salida, Ahora, Nosotros, Tenemos nuestra primera salida, Y que Él nos sacó, Con brazo poderoso, Del seno de nuestra madre, Esa fue la primera salida, La Biblia lo dice, De ti he recibido apoyo, Desde mi nacimiento, ¿Y con qué se apoya? Si no es con los brazos, Tú eres el que me sacó, Del seno de mi madre, Para ti es continuamente, Mi alabanza, Dice David, Entonces la primera salida, Que uno tiene, Es la salida, A la vida, Pero ahora, ¿Qué vas a hacer con tu vida? Vas a ir a dar un colazo, Y te vas a ir a la eternidad, Lo que vas a hacer, Es que vas a ir saliendo, Desde que saliste, Del vientre de tu madre, Ya saliste, Y saliste, Y saliste, Y saliste, Hasta que sales totalmente, De esa tierra, O sea que nosotros, Vamos de salida, Por eso es que dice, Yo soy la puerta, El que por mí entra, Entrará y saldrá, Pero entonces, Tenemos que encontrar, Esa puerta dimensional, Porque cuando salimos, Del vientre de nuestra madre, Salimos, Pero no tenemos la puerta, Para volver a salir, Y la puerta es Jesucristo, Entonces estamos buscando, Y damos vueltas y todo, Y en esas vueltas, Damos nuestros propios colazos, Y cuando menos pensamos, Ya estamos en Egipto, Nacimos, Crecimos con, Maestros no cristianos, Con un montón de enseñanzas, Que no eran cristianas, Yo estaba, Pero súper convencido, De que venía del mono, Y yo decía, Pero estaba convencido, ¿Verdad? La evolución, Y todo eso, Y cuando empezaban los debates, Porque, Mire, Así, Creyendo que venía del mono, Crecí, Era amante de los dinosaurios, Por cierto, Ya viene Jurassic World, En unos meses, Entonces, Amante de los dinosaurios, Y todo, Y de repente, Voy creciendo, Voy conociendo que el mundo, Tiene sus momentos así, Como que, De farra, De fiestas, De bailes, Y todo el asunto, Y cuando sientes, Ya estás debajo, Del pie de faraón, Ya te contaminaste, Ya, Hiciste lo que no debías de hacer, Cometiste miles de errores, Mire, Qué diferencia es, Por ejemplo, Lo que uno vivió, A lo que muchos jóvenes, Han vivido aquí, Dentro de la iglesia, Porque, Mire, Yo me pongo a pensar, Y como bien dice, Mi amigo y hermano, Luis Martínez, De Shalom, Ex Shalom, Verdad, Él dice, Mira vos, Cuando yo veo a mis hijos, Digo, Estos no son tan malos, Como yo, Verdad, Y entonces, Ahora, No cabe duda, Que tal vez yo le pido a usted, Que se le revele, A sus ojos, Quienes son sus hijos, Y quien era usted, Porque sus hijos, A pesar de que cometen maldades, Bendito sea Dios, Ellos no son tan malos, Como usted, ¿Cierto o no es cierto? No, 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 Si no está usted de acuerdo conmigo, No diga amén, Pero si usted está de acuerdo conmigo, Diga un fuerte amén, Porque mire, La realidad, Nosotros éramos cosas serias, Bendito sea Dios, Los muchachos, Están aquí en la iglesia, Y aquí en la iglesia, Cometen errores, Terribles errores, Pero están dentro de su casa, Me comprende, No es lo mismo, Cometer un error en el mundo, Y estar bajo la suela de Faraón, Que cometer un error aquí en la iglesia, Porque aquí en la iglesia, Habemos ya gente madura, Que hemos sido sacados de la porquería, Y que entendemos lo que es, Estar en el mundo, ¿Verdad que sí? Entonces, Lógicamente, Los que estamos dentro de la iglesia, Y que ya salimos de ese lugar, Más bien, Nos sacaron de ahí, Tendríamos que tener, Madurez, Para entender, Los errores, Pecados, Y demás cosas, Que se pueden cometer, Dentro de la misma iglesia, Porque la Biblia dice, Que tenemos que tener, Un espíritu de mansedumbre, Pero el problema, Más tremendo, Es que el brazo poderoso, De Dios, No se va a manifestar, En ninguna otra parte, Más que en tus brazos, O sea, Que el brazo poderoso de Dios, Se va a manifestar, En tus brazos, Con las hojas, Que tú haces, ¿Por qué? Porque tú eres, Un instrumento de Dios, Ahora, Esa es, La parte, La parte, La parte humana, Pero existe otra parte espiritual, Donde, Dios se manifiesta, Con su brazo poderoso, Cuando los brazos, De los hombres, Ya no funcionan, Como los brazos de él, ¿Qué versículos tengo? La Biblia dice, Ustedes son mi cuerpo, O sea, Ustedes, Son mi cuerpo, Pablo agrega, El pie no le puede decir, A la mano, Tal cosa, El ojo no le puede decir, Al cerebro tal cosa, El estómago no se puede, No, Somos un cuerpo, Entonces, Si somos un cuerpo, ¿Cuerpo de quién somos? Somos el cuerpo de Cristo, ¿Y Cristo qué fue lo que hizo, Aquí en la tierra? Las obras del Padre, ¿Y cómo podemos hacer, Las obras del Padre? Pues siendo el brazo, Poderoso de Dios, Y sacar, De Egipto, A los que todavía están en Egipto, ¿Habrá alguno aquí, Que todavía está en Egipto? Por favor, No me conteste, Solamente póngase a pensar, ¿Será que estoy en Egipto? ¿Estoy en el desierto? ¿O estoy en Canaán? Pero le puedo asegurar, Que muchos todavía están, En Egipto, ¿Por qué le puedo decir eso? Porque todavía, No han recibido, Todas las promesas, Que Dios tiene para ellos, Hay algunos, Que están empezando, Su carrera, Hay algunos aquí, Que tienen poco tiempo, De haber recibido, Al Señor Jesucristo, Hay gente que aquí, Tiene, Digamos un año, De haber recibido a Cristo, Meses de haberlo recibido, Esa persona, Todavía está saliendo de Egipto, Pero hay otras personas, Otras personas, Que ya tienen 30 años, Están en el Evangelio, Hay gente que nació, En el Evangelio, Hermano, Pero como es posible, Que naciendo en el Evangelio, Haya cometido este error, O haya hecho esto, O haya hecho aquello, O haya hecho aquí, Y como es posible, Si ya nació, Si creció, En la palabra, Como es, Y entonces, Es una pregunta, Que a todos, Nos duele, Nos confronta, Muchas veces, Nos hace pedazos, El entendimiento, Pero llega un momento, En el cual, Si te recuerdas, Israel, Ya era Israel, Ya estaba conformado, Como cuerpo de Israel, Porque Israel, Se formó en Jacob, Verdad, Se recuerda usted, Que cuando peleó, Jacob contra el ángel, El ángel le dijo, Ya no serás llamado Jacob, Sino que a partir de hoy, Tu nombre será Israel, Y serás padre, De naciones, Y de multitudes, Ahora, Este hombre, Tiene 12 hijos, Estos 12 hijos, Nacieron en diferentes circunstancias, Pero todos, Bajo el nombre de Israel, Pero nacieron, Dentro del nombre de Israel, Con un problema, Que Israel, Todavía tenía, Como, Como hombre, Como Jacob, Se comportaba a veces, Con ellos, Y también se comportaba, Como patriarca, A que le quiero decir yo, Que muchas veces, Nosotros como padres, Todavía tenemos, Actitudes Jacobitas, Siendo ya, O estando ya, Como Israel, Entonces, ¿Cómo podemos, Trasladarle a nuestros hijos, Solo la santidad, Si nosotros mismos, Como padres, No podemos, Trasladarle totalmente eso, Porque somos Jacob, A veces, Ah, ¿Y cómo fue Jacob? Ah, Jacob tuvo hijos, De las siervas, Tuvo hijos, De una persona, A la que no amaba, Y entonces, Cuando vemos, Las situaciones, De los hijos, Que tenía Jacob, Tenía un hijo, Que se acostó, Con una de sus siervas, Que era madre, De los otros hermanos, Y entonces, Alguno de los hijos, Podría decir, Pero y no mi papá, Es irreal pues, Y no mi papá, Tiene la bendición de Dios, Y no mi papá, Siempre va a la iglesia, Y no mi papá, Tiene un privilegio, Y no mi papá, Tal cosa, Si, Pero lamentablemente, Tu papá, Como tú, Como tu mamá, Como la sierva, Como la X, Como la Y, Todos están en restauración, Y todos, Nos ha agarrado, El brazo de Dios, A todos, A todos, Nos ha agarrado, El brazo de Dios, A todos, Cuando nosotros, Entendemos eso, Entonces tenemos la capacidad, De saber, Que nuestros pies, Han sido extraídos, Han sido llevados, De un lugar, Que era de deshonra, De pobreza, De maldad, A un lugar de honra, Cuando Jacob, Se presenta a Faraón, Le dice, Tengo tantos años, Que no superan, A los años de mis padres, Porque los años que he vivido, Yo son malos, Cuando entendemos, La palabra Jacob, Jacob significa, Usurpador, Mentiroso, Ladrón, Cuando estamos, Entendiendo la vida de Jacob, En la genética de Jacob, Le podría decir, Que tal vez Esaú, Hubiera podido ser, El que heredaba, La primogenitura, Pero a Esaú, No le interesaba, La primogenitura, Le interesaba a Jacob, Porque Jacob, En medio de toda su maldad, Y de su, Y de su suciedad, Quería ser bendecido, Quería cambiar, Mira hermano, Muchas veces, Nos sentimos tan orgullosos, De como somos, Es que yo soy bueno, Es que yo no le he hecho, Nada malo a nadie, Es que fíjese hermano, Que yo soy, La víctima en todo esto, Perdóneme hermano, La víctima es, Una sola, Y es en la cruz del Calvario, Hace dos mil años, De ahí todos los demás, Todos somos culpables, Porque la Biblia lo dice, En el libro de Romanos, Todos pecaron, Estamos destituidos, De la gloria de Dios, Todos, Todos, Absolutamente todos, No hay nadie, Solo Él, Es el único, Que sin mancha, Se presentó, Adelante de Dios, A pagar la cuenta, Que nosotros teníamos, Por lo tanto, Nosotros tenemos, Que tener un corazón, Agradecido, Un corazón deudor, Y ese era el problema, Que estaba experimentando, Aquel hombre, Cuando aquella mujer, Le fue a besar los pies, A Jesús, Era lo que a él, No le cabía, Claro no lo entiende, Simón le dijo, Porque tú estás lleno de lepra, Y no te has dado cuenta, Que tienes lepra, Tienes a la sanidad, Enfrente de ti, Pero no hay la forma, De que puedas extender tu mano, Para que yo te sane, No hay la forma, De que puedas suplicar, Para que venga de parte de mía, Una sanidad para ti, Sino que estás viendo, Primero, En la llaga, En el pus, En lo que está rebotando, Del cuerpo de tu hermano, De tu hermana, Pero no entendemos, Las circunstancias, Que rodean, Aquí en esta iglesia, Por si usted no lo sabe, Aquí en esta iglesia, Han venido, Sexuales que se han restaurado, Por si usted no lo sabe, Aquí en esta iglesia, Han venido, Matrimonios en agonía, Que se han levantado, Aquí en esta iglesia, Ha venido de todo hermano, Pero entiendo, Que el nombre de la iglesia, No lo va a cambiar usted, Ni lo voy a cambiar yo, Porque el nombre de la iglesia, Lo puso el Señor, Y cada quien, Tiene el derecho, De ser tomado, Por el brazo de Dios, Y que bueno sería, Que el brazo de Dios, Fuera el tuyo, Cuando tu hermano, Está pasando por un problema, Que el brazo de Dios, Sea el tuyo, Que sea el mío, Porque si no, Tendríamos una deuda, No solamente, Por lo que hacemos, Sino que también, Por lo que no, No hacemos con los demás, Estaríamos convirtiéndonos, Fácilmente, En aquel hombre, Que le perdonaron, Diez mil talentos, Pero no podía perdonar, Cien denarios, Y el que, No se siente tan perdonado, No puede perdonar, Por eso es que dice la Biblia, Que cuando se te manifiesta, El brazo de Dios, Es porque cuando recibes, Ayuda de quien no lo esperas, Mira el brazo de Dios, Puede marcar un celular, Por si usted no sabe, El brazo de Dios, Puede ser una llamada, Que alguien se preste, Y llamarle, Que tal estás, Dios te bendiga, Que gusto oírte, Ese es el brazo de Dios, El brazo de Dios, Es un brazo, Que usa, Las redes sociales, No para murmurar, Sino que usa, Para evangelizar, El brazo de Dios, Es un brazo, Que se extiende, Para orar, Por el que está pasando, Por un problema, Ese es el brazo de Dios, Si no dice, Que lo sacó de Egipto, A quienes, A los israelitas, Pero cuando salieron de Egipto, Como salieron, Si son de Israel, Son hijos de Jacob, Son hijos de Israel, Salieron de Egipto, Ya tenían la promesa, En su, En su ADN, Había promesa para ellos, Porque le digo, Que había promesa, Porque el faraón, Temió a la promesa, Cuando se multiplicaban, Y prosperaban, Y se engrandecían, Más que los egipcios, Entonces la promesa, Se estaba haciendo, Una realidad, Ante los ojos de faraón, Entonces dijo, Estos hay que esclavizarlos, Y los esclavizaron, Por 400 años, Que ya se le había, Profetizado a Abraham, Pero eran Israel, Ahora no le puedo decir esto, Pero, No hay acaso, En este tiempo, Iglesias, En la cárcel, En esclavitud, Y son iglesia de Dios, No hay gente, Que está atapada, En las cárceles, En las propias cárceles, De su misma vida, Estando en la iglesia, No está siendo esclavo, A la misma iglesia, Muchas veces, Con todo respeto, Si usted piensa que no, Vaya al libro de Apocalipsis, Si usted le da el mensaje, Que le dan a las siete iglesias, Y va a ver que la primera iglesia, Ya está caída, Porque dejó su primer amor, La segunda iglesia, Porque tolera a Jezabel, Y porque tolera la doctrina de Balaam, Y porque tolera la doctrina de los Nicolaitas, La tercera iglesia, Ya está metida en la cárcel, Está en el trono de Satanás, Entonces con todo respeto hermanos, La iglesia está pasando, Un ejemplo de lo que le pasó a Israel, Salió de Egipto, Pero todavía tiene las costumbres egipcias, La iglesia todavía tiene cosas egipcias, Entonces no será que nosotros, Nos comportamos como egipcios, La Biblia dice que Dios, Quiere sacarnos de ahí, O sea que cuando tú veas, Que una persona está, Comportándose como egipcio, Nuestra función no sería hablar de esa persona, Sino sería extender el brazo poderoso de Dios, Y decir que este brazo, Sea el brazo que lo va a sacar de donde está, Y que lo va a venir a sentar a este lugar, En el nombre de Jesús, Y los que están aquí, En lugar de criticar, Lo que deben de hacer es apoyar, Y caerle como hormigas todos, Vamos a hablar por ti, Y vamos, Y tal vez de repente hasta se da una liberación, Esa es la bendición del pueblo de Dios, El pueblo de Dios no se rinde, El pueblo de Dios no cede ante las tinieblas, Porque dice, Os tomaré oh pueblo mío, Y yo seré vuestro Dios, Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, Que os sacó de debajo de las cargas, De los egipcios, O sea que hay gente que, Está tan aplastada por sus cargas, Que no se puede levantar, Y lamentablemente a veces no lo entendemos, Desde ese ángulo hermanos, A veces se nos pone el corazón como de piedra, Verdaderamente se lo digo, Porque no entendemos, Aquí en esta iglesia han habido prostitutas, Que han salido, Y han sido restauradas, Tuve un caso hace muchos años, De que dos personas anduvieron con el mismo varón, Y vinieron a sentarse aquí a la iglesia a las dos, Y aquí, Se encontraron en la iglesia, Se miraban las caras, Y se acercaban las dos conmigo, En un momento diferente, Mire, ¿Sabe qué hermano pastor? Fíjese que, La hermana que está allá, Andaba con mi pareja, Con mi expareja, Ay que bueno le dije, Porque era tu expareja, Ya no es tu pareja, Entonces ya no hay tanto problema, Séntate allá, Y a que se siente allá, Al poco tiempo, La otra también la vio, Y vino, Mire hermano, Pues usted no sabía, Fíjese que, Ya me contó, Le dije, Séntate allá, Y así se estuvieron, Como por tres años, Ahí sentadas las dos, No evolucionaron mucho, Pero eso ya, Cada quien, ¿Verdad? Recibe, Y por eso es que es, De dar y de recibir, ¿Verdad? Porque fíjese que, Una de ellas, Era una persona muy dadivosa, Súper dadivosa, Pero no crecía, Porque no recibía, No lo recibía su espíritu, Aunque era muy dadivosa, Y la otra persona, No era tan dadivosa, Esa no era nada dadivosa, Hablaba de las dadivas, Y va a creer usted, Que recibió un poco más, Cosas que uno ve, Que son raras, Dios, Toma, Lo vil, Y menospreciado del mundo, Lo agarra, Para avergonzar, A su enemigo, Para eso es, Solo para eso, Y dice, Y será que cuando tu hijo, Te pregunte el día de mañana, Diciendo, ¿Qué es esto? Le dirás, Con mano fuerte, Con mano fuerte, El Señor nos sacó, De Egipto, De la casa, De servidumbre, Amén, Rea Dios, A usted, Usted no tiene por qué, Ser tratado como sirviente, Ni como sirvienta, Usted es un siervo, Y una sierva, Amén, Pero la casa de servidumbre, Es aquella casa, En la cual, Se aprovechan de ti, Esa es la casa de servidumbre, Te utilizan, Te ultrajan, Te usan, Esa es la casa de servidumbre, Ahí no te quiere el Señor, El Señor te quiere, En un puesto de honor, Te quiere en un puesto de honra, ¿Entiendes? Pero para llegar al puesto de honra, David tuvo que pasar por un tiempo, En el cual tuvo que ser, Siervo, No sirviente, Siervo, De buena voluntad sirvió, Jacob, Sirvió, Siete años, Por la persona que amaba, Y le parecieron pocos, Porque amaba, Entonces, Siervo, Una persona tiene que ser, Sierva, Pero sirviente es otra cosa, Y si Dios te dice hoy, Te estoy sacando de la casa, De servidumbre, Hay gente que ha estado, En esa casa por muchos años, Hay gente que sabe, Que es ser sirviente, Y tener la necesidad, Porque tiene que hacerlo, Porque no le queda de otra, Son etapas, Que una persona vive, Miren, Ningún trabajo, Es malo, Me refiero, Al sentido mismo, De la esencia del trabajo, Claro que, Usted me dice, El trabajo más antiguo del mundo, A esa es otra cosa, No, A la esencia del trabajo, La esencia del trabajo, El concepto, De lo que es verdaderamente, Trabajar, Es un concepto, Bien lindo, Es un concepto, Que te da honra, Y te da, El derecho, De tener tu cabeza, En alto, No por orgullo, Sino que sabiendo, Que te has ganado, Tu pan, Con el sudor de tu frente, Amén, Entonces, Eso es algo lindo, Pero, Cuando estás en casa, De servidumbre, Caístes, En una trampa, Donde en esa trampa, No puedes, Fácilmente salir, Porque hay tantos compromisos, Que lo único, Que te queda, Es estar ahí, Conozco, Que personas, Que por sacar a sus hijos, Adelante, Tuvieron que, Lavar ajeno, A planchar ajeno, A limpiar ajeno, Y, Lamentablemente, No tenían, Pero ni el tiempo, Para buscar un mejor trabajo, Porque era lo único, Que podían, Porque les absorbía, Tanto tiempo, Que cuando llegaban a la casa, Llegaban matados, Y a seguir atendiendo, A los patogos, Gente que fue sacada, De la casa de servidumbre, Y ahora, Cuando son siervos, Son unos siervazos, ¿Por qué? Porque aprendieron, En Egipto, A servir, A otros dioses, ¿Cómo no van a servir, Al Dios de los cielos? Amén, Miren, Yo tengo dos escuelas, Tal vez voy a terminar con eso, Tal vez con otra diapositiva más, Vamos en tiempo, ¿Por qué me pusieron la marí? ¿Qué les iba a decir? Ah, Dos escuelas, Bien importantes, Digamos, Yo nací, Católico, Me bautizaron, Después de que me bautizaron, Hice mi primera comunión, Tengo mi fotía de primera comunión, Con mi candela, Con mi traje de café, Me lo fui a tomar, Con mi mamá, Me llevó, Después de la primera comunión, Éramos muy religiosos, Era católico, Religiosos, Fui a que me tomaban mi fotografía, Y después cuando cumplían, Creo que doce años, No, Once, Once, Porque era cuando estaba en sexto, Once años, Me tocó la confirmación, Y entonces me recuerdo, Yo que nos prepararon para la confirmación, Y todo, Y en eso, Todos decían que lo cacheteaban a uno, Pero no sabían de qué se trataba, Hasta en el momento, En que estaba enfrente del obispo, Entonces el obispo, Me puso el dedo así, Para que le besara el anillo, Y yo, Le besé el anillo, Y después de que le besé el anillo, Hace para atrás, Y pum, Me da un cuentazo, Ok, Dije, Así nos vamos a tratar, Desde ahora en adelante, Bueno, Muy religiosos, Esa es una escuela, Pero en eso de repente, Conozco, Bueno, No, Ya la conocía, Desde pequeño nos conocíamos con mi esposa, Pero de repente, Mi esposa creció, Y me gustó, Y ella venía de otra escuela, Evangelicos desde nacimiento, Póngase a pensar, Dos escuelas bien distintas, Bien tremendo, Entonces, Lógicamente, Esas escuelas, Han influido, En el entendimiento, De nuestros hijos, Yo estaba buscando en Guatemala, Decía Señor, Un predicador, Alguien que me hable de lo que yo, Cómo veo yo mi vida, Y me voy topando con el apóstol, El apóstol, Su papá, Don Chonito, Era católico, Católico, Y su mamá, Evangélica, Evangélica, Dije, Aquí es el lugar donde tengo que estar, Pero, ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, No entendemos, Que religión es religión, Y la gente se acostumbra, A los religiosos, Sea católico, O sea evangélico, ¿A qué me refiero con eso? A que todos ese montón de chiquitos, Que están ahí, De ese lado, Cada uno de ellos, Tiene que tener su encuentro, Personal con el Señor, Si no, No pasarán, Solamente de ser evangélicos, Yo les puedo predicar, Y predicar, Y predicar, Y de repente, Yo quiero aceptar al Señor, Y tienen su encuentro, Personal con Cristo, Por ejemplo, Mi hija, Aceptó algunas cuantas veces, Pero hubo una, Que dijo, Esta vez, Es mi encuentro, Personal con Cristo, Pero aparte, De ese encuentro, Personal con Cristo, Que ella dice, Que es el mero mero, Yo le conozco, Otros tres, Cuatro más, Y es cristiana, Nacida de nuevo, Evangélica, ¿Me comprende? Entonces, Lo que le quiero dar a entender, No estoy, Comparando, Específicamente, Que la religión católica, Conduzca a la salvación, Sino que, Lo que estoy diciendo, Es que, Religión es religión, Si no hay nuevo nacimiento, Sea cual sea, Incluyendo la evangélica, Dice, Por eso es que dice acá, Entonces dirás a tu hijo, Éramos esclavos, De faraón en Egipto, Y el Señor nos sacó, Con mano fuerte, Y nos sacó de ahí, Para traernos a esta tierra, Que el Señor había jurado, Dar a nuestros padres, Ok, Con esto quiero terminar, Falta todavía del tema, Pero vamos a verlo, En la semana, Mire, Con esto quiero terminar, Dios te quiere llevar, A un lugar de herencia, Te tiene que sacar de Egipto, Para llevarte ahí, Ahí es donde muchos, No quieren salir, Porque mire, Hermano, En mi caso, Tuve que soltar mi trabajo, Y yo todavía estaba en Egipto, Viviendo en Egipto, No le estoy diciendo, Que va a renunciar el día lunes, A su trabajo, No le estoy diciendo eso, Porque Egipto, Es una dimensión, Y Canaán, Es una dimensión, O sea, Que su mismo trabajo, Donde está, Puede ser Canaán, Mire, A mí no me toca juzgar, Si no me han puesto, A hacerlo, Le voy a hablar, Por ejemplo, De Juan Luis Guerra, ¿Usted conoce, Quién es Juan Luis Guerra? Un montón de gente, Lo conoce, Pero estaba viendo yo, El testimonio, De que hace poco, Juanes acaba de convertirse, A Cristo, ¿Verdad? Y dice que se convirtió, En el estudio de Juan Luis Guerra, A mí no me consta, Solamente estoy, Repitiendo lo que he leído, En los medios sociales, El punto es, Que una de las cosas, Testimoniales que él dice, Es que cuando llegó, Al estudio de Juan Luis Guerra, Una de las primeras cosas, Que le impresionó, Es que todo estaba en orden, Y que a todos los estudios, Donde él iba a firmar, Y a todo, Siempre todo, Era un relajo, Desorden, Cigarros, Olor a café, Y todo el relajo, Entonces, La primera cosa, Que le impresionó, Del estudio de él, Era el gran orden, Que había, Solo ahí, Él dijo, Este hombre es diferente, Que los demás, Solo por el orden, Solo mire, El testimonio, Imagínense que de repente, El pastor llega a su casa, Y uy, Hermano, Mejor, Dios le bendiga hermano, El orden, El orden, El orden, Es muy importante, La otra cosa, Que hizo, Juan Luis, Cuando estaban, Grabando, Le decía, Mira, ¿Y qué piensa tu esposa, De esta canción? Pues no le he preguntado, Mira, No te voy a grabar, Hasta que no le preguntes, Entonces lo mandaba, Aquel delegado apostólico, A preguntarle a su esposa, Mira, ¿Qué opinas de este canto? Y ella le decía, Entonces ya regresaba, Mira, Dice tal cosa, Ah, ¿Qué? Mira, ¿Y qué dice tu esposa, De este otro canto? ¿Y qué dice esto? ¿Y qué dice lo otro? Porque, La hacía participar, Amén, Esa fue la tarea, Que le dejó, Al final, Él se ganó, Creo que cinco Grammys, Y Juan Luis Guerra seis, Ahora, No estamos por los premios, Estamos por el testimonio, Yo no sé, Cuál es, La función de, Juan Luis Guerra, Ahí en el lugar, Donde Dios lo tiene, Pero puede ser, Que sea un Daniel, En frente de Nabucodonosor, O puede ser, Que sea un José, Delante de Faraón, Eso no lo sé yo, Al final, El que va a pesar los corazones, Va a ser el Señor, ¿Verdad? ¿Y qué tremendo sería, Que tu corazón, No pese lo que debe de pesar, O que el mío, No pese, Mire, Usted puede estar, Bien enojado, Con su hermano, Porque puede ser, Que su hermano, No sea su hermano, Sino que solamente, Medio hermano, Porque la Biblia, Habla, De que a José, Lo vendieron, Sus medio hermanos, ¿Verdad? Entonces puede ser, Que tengas un medio hermano, Ok, Puede ser, Que ni siquiera hermano llegue, Puede ser, Que sea un falso hermano, Porque hay, Falsos maestros, Falsos apóstoles, Falsos profetas, Falsos hermanos, Entonces si hay falsos, Es porque el movimiento, De lo falso, Está en medio, De lo verdadero, O sea, Con todo respeto, Aquí, Hay gente, Que es genuina, Y hay gente pirata, La forma más evidente, De verlo es, Vamos al carro, Y veamos sus discos, Si son originales, O piratas, ¿Verdad? Así, ¿Verdad? Porque, Miren, Esa es una tentación, Que todos hemos tenido, Y no me van a decir usted, Que no ha comprado algo pirata, Porque yo sí, Y miren, Aunque usted no lo crea, A veces uno lo hace, Conscientemente, Y otras veces inconsciente, Y otras veces uno se retiene, Y reprende, Y tiene la fuerza para hacerlo, Y otras veces no, Un día fui a Guatemala, Y fui ahí, Al mercado de San Lucas, Zacatepeque, Que es a tomarme un atol, De elote, Que a mí como me gusta, Con tostada, Estaba comiéndome, Con un pastor, Y me dice, Le digo yo, Fíjate vos que, Ay Dios mío, No he podido aprender inglés, Le digo, Y entonces, Necesito ver, ¿Qué hago? Y que aquí, No tengas pena, Yo tengo la solución, Compré inglés sin barreras, Cállate, Le dije yo, Eso es caro, Le dije yo, No me dijo, Vení, Y ahí adentro, Terminamos el atol, Y me llevó ahí, Hasta el fondo del mercado, Inglés sin barreras, Y ahí sí que sin barreras, Porque el piso, No era una barrera, Para comprarlo, En ese momento, Sentí yo la tentación, Como decía mi amigo, Sentiste la culebra, Sí, Sentí la culebra, Ya no aguantaba, Lo compraba, Lo compraba, Imagínese usted, Doscientos quetzales, Doscientos quetzales, La colección, Dios santo, Decía yo, Pero en eso, En el nombre de Jesús, Sí, Ah, Es que eso es lo que iba a decir, Ah, Vos ibas conmigo, No, Vos ibas conmigo, Ah, Yo después conté, O no, Ah, Vos estabas en Jesús, Cuando, En esto estaba, Ah, Yo punto, Dejé, Ya, La manzana prohibida, Padre bendito, Cuando en eso, No sé cómo volteé, Y ahí estaba, Por la espada de Jehová, Por la espada de Jehová, Y entonces, Dije, El Señor reprenda al diablo, Dije, Ah, 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 Ya le conté, Me gustaría que usted me contara también, Para empatar el partido, Por último, Mire, Me faltan tres minutos, Rapidito, La otra vez, Yo le compré unos lentes a mi esposa, ¿Cómo se llaman, Aquellos lentes que tienen una G, Y una no sé qué, Era como una G, ¿Gesera o no? O Gucci, Una gran G y otra como, Que son como, Dos así, Que se cruzan, Ah, Sí, Coco Chanel, Ah, Uno de esos hermano, Yo no sé de marcas, Pero, Les compré uno de esos, Y cuando voy viendo yo ya en el camino, Medellín China, China, O sea, Que si te dieron gato por liebre, Compadre, ¿Qué significa eso? Que ahí compré, Sin darme cuenta, En la otra, Si me iba a dar cuenta, Y en otra ocasión, Si lo compré, Con alevosía, Premeditación, Y no me aguanté, Pero como ya le pedí, Perdón al Señor, Y Él me perdonó, Espero no volverlo a hacer, Pero el punto es, Que le quiero decir, Que todos, Como dicen en mi pueblo, Tenemos la cola machucada, Entonces, Antes de abrir tu boquita, En contra de alguien, O de juzgar a alguien, Mejor dile al Señor, Pesa mi corazón, Para que yo pueda salir bien, Librado delante de ti, Y después, Ayudaré a mis hermanos, Amén, Póngase de pie, Vamos a orar, Si usted tiene el deseo, De venir al frente, Pues puede venir, ¿Para que no se separa, Si usted tiene el deseo, ¿Para que no se separa, Si usted tiene el deseo,